muy buenas tardes gente 100 bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo va a ser de consejos técnicos si vas a adquirir tu primer aire acondicionado en esta temporada de calor porque ya se está notando el calorcito en algunas partes de méxico y también en partes de otros países que igual resienten el calor ya en estas temporadas el primer consejo que te doy si vas a adquirir tu primer aire acondicionado o si ya tienes aire acondicionado y vas a adquirir otro aire acondicionado es que primero te asesores con un técnico que realmente instale aires acondicionados o te asesores con algún ingeniero que sepa de aires acondicionados obviamente que te que te cotice prácticamente qué capacidad de aire acondicionado vas a necesitar para el área que necesitas climatizar ojo obviamente cotizar a qué me refiero es que tú llames a una empresa prácticamente y que digas sabes que mira quiero instalar un aire acondicionado me pueden venir a checar lo que es el área que necesito o prácticamente si qué capacidad de de mini split o ahora sí que x equipo que vayas a requerir para climatizar ese área y no vayas tú solo a una tienda decir sabes que dame un aire acondicionado y te vendan un aire acondicionado que no es acorde al área que tú necesitas porque porque suele suceder en esta temporada que los clientes van compran un aire acondicionado el más común que es de 110 voltios que es un equipo pequeño y compran de 12 mil vtus ya luego cuando solicitan el servicio de instalación el técnico llega y obviamente cuando van a instalar el aire acondicionado es un área de 30 a veces 40 metros cuadrados y le quieren instalar un aire acondicionado pequeño y obviamente no es la capacidad correcta y lejos de enfriarte solamente prácticamente no vas a sentir este frío sino que vas a andar gastando luz ahora sí que prácticamente energía de vicio porque porque obviamente recuerden que un equipo de 12 mil vtus es especial para áreas de entre 8 a mínimo 14 metros cuadrados dependiendo la zona geográfica donde te encuentres y obviamente por eso les digo si vas a instalar tu primer aire acondicionado te recomiendo que solicites ayuda técnica o prácticamente tu técnico de confianza o solicita una cotización en una empresa de aire acondicionado aunque tú pagues lo que es la visita del técnico porque porque así ya te aclaran las dudas que tú tienes y obviamente te recomiendan el equipo correcto para el área que tú necesitas climatizar y no vayas a comprar el primer aire acondicionado que pues te dijo la vecina o que te dijo tu primo y al final de cuentas no va a ser que compres un aire acondicionado incorrecto porque también pasa que compran aire acondicionado grandes que ya son la corriente 220 voltios y no tienen esa corriente en su domicilio y es un show ahora sí que hacer un cambio con el suministrador de energía eléctrica y pues te va a salir más caro sale por eso la primera recomendación que doy es que te asesores con un técnico de aire acondicionado o con un ingeniero o con una empresa que se dedique a climatizar prácticamente y te recomienden un aire acondicionado correcto al área sale no te vayas directo a comprar tú solo el aire acondicionado sin antes recibir una asesoría ya si tú quieres por las bravas de que sabes que voy a comprar mi aire acondicionado y no es el correcto ahora sí que dios te bendiga y pues ahora sí que funcione como funcione tu aire acondicionado sale de mi parte sería todo este es el primer consejo técnico que les doy que no compren su aire acondicionado a ciegas sino que solicita ayuda técnica bye